Cruzando a mi barca, inmenso mar de amores, el cielo está nublado, anúncia tempestades. La lucha sin sabores, la prueba sin temores, la voluntad para llegar al puerto donde va, la voluntad para llegar al puerto donde va. A las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar. A las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar. A las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar. A las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar. Las olas se levantan, lejos de la corriente, pues que dirá la gente, los cuentos se levantan. Si Cristo está conmigo, no te veré a la muerte. Si Cristo está para venir, no te voy a morir. Si Cristo está conmigo, no te voy a morir. A las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar. A las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar. A las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar. A las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar. A las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar. A las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar.